El tal AMLO, efectivamente. Entonces, ¿qué empieza con esos discursitos supuestamente nacionalistas? Ahora, la cosa es que no puedes... Uno está condenado en tributo a la verdad de decir cosas un poco desagradables. ¿Cómo habrá sido los desmanes, la rochela de corruptelas del partido del PRI y del PAN mexicano para que llegara a AMLO en plan de corrector de tropelías? Mis amigos, el crimen organizado que significó la presidencia de Peña Nieto y la presidencia de Calderón y de Loto Altotti, aquel Fox, son gobiernos delincuentes. Entonces llega este viejo que está más claro que el carajo. Él va a robar lo que puede decentemente, que son muchos. Eso le basta tener una cuenta a nombre de un familiar donde depositan los amigos a los que le dan las obras públicas. Y este está lanzando obras públicas. Una cosa que no se puede desconocer es que la corrupción visible disminuyó en México a partir de que AMLO resolvió eliminar todas las arterias visibles del escape de fondos públicos a los grupos económicos tradicionales. Y a los intereses foráneos. Porque no creen ustedes que los intereses foráneos son siempre positivos. De verdad, ¿cómo se llama? México. Ha sido saqueado por transnacionales, norteamericanas, españolas sobre todo. Y el tipo lo que le ha escortado, digamos, esta vida de Sanjigüela de todos estos grandes consorcios. Independiente, pero hay que hay nuevos consorcios que sí usufructúen de las dádivas y prebendas que les dé el señor AMLO. Pero es que este sistema es mundial. No es verdad que pueda México ser plenamente independiente. Ni tampoco lo pueda hacer Venezuela. Lo que es intolerante, intolerable, es que esos gobiernos sean parte de todo un tinglado de intereses contrario al interés nacional. Y en este caso, por pésimo que sea el gobierno de AMLO, ha disminuido la corrupción. Es un hecho. De AMLO yo recuerdo que decían, lo llamaban, ¿cómo se llama? López Cobrador. El de Manuel López Cobrador. Porque era un azote el tipo pidiendo plata cuando era gobernador de México. Bueno, de gobernador de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo nuevo en México? Las corrupteras. Ah, es que desapareció el narcotráfico. No, chicos, más que nunca hay narcotráfico en México. Parece que disminuyó la evidente corrupción policial porque puso a las fuerzas de las Fuerzas Armadas a vigorizar el combate contra los carteles. Pero lo primero que hizo AMLO cuando, digamos, pusieron preso a, ¿cómo se llama? Al gran capo, chica, de la droga. Al gran capo de la droga mexicana que lo trajeron para acá, para Estados Unidos. Dios mío, se me acaba de olvidar también, este... Mira, que se me olvida a mí el ojo, ¿eh? El Chapo, el Chapo. El Chapo. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo López Obrador cuando agarraron el Chapo, le liberó a un hijo que tenía el Chapo. Ese es Obrador López Obrador. Esta estupidez que dijo, la última, que le recuerdo haber oído, que México tiene 10.000 años, que existe nación mexicana hace 10.000 años y que, bueno, que el... ¿cómo se llama? Los intereses de México ya estaban garantizados desde 7, 8 siglos antes de la llegada de Cristo. Dios mío, que México tan viejo es ese. Que entonces habría que ver cómo es que es la verdadera historia. La verdadera historia es que México antes fue una sociedad, si es que la hubo, una sociedad esclavista. Los nenes estos, los mexicas, la tribu fundamental del Valle de la Laguna de México allí, en el centro del país, dominaban todas las otras tribus. Eran caníbales, caníbales, antropófagos. Eran una civilización, pero de un nivel de barbaridad tal, que el señor Cortés, con unos 150 españolas que llevó ahí, el español este, bueno, chicos, empezó a buscar indos aliados y le sobraron para liquidar al Imperio Mexica. Y México lo funda, es Cortés, con todas esas tribus. Y México se conservó con una vigorosa expansión de su población, gracias a que pudo ya constituir una unidad política que se llamó Nueva España, donde florecieron las ciudades, donde florecieron las universidades. Según hablo 10.000 años antes, no, es con Cortés, con la fundación de la Nueva España, la colonia más prósfera de España, donde se acuñaba la moneda, el Real Día 8, donde salieron los barcos hacia Filipinas y establecieron la ruta, digamos, del llamado Galeón de Manila. ¿De qué habla AMLO cuando habla de esa prosperidad hace 10.000 años? Si es un mito, es un mito fundacional absolutamente ahistórico, contrariamente a lo que se sabe con certeza que ocurrió desde 1498 hasta hoy, que se empeña él en negarlo. En nada que no sé que los españoles echan unas robadas con la Iberdrola, la compañía electricidad. No me extraña nada que los españoles hayan robado ahora, con los intereses de Iberdrola. Pero que niegue que fue Cortés el fundador de México moderno, eso es una, sencillamente, una canallada de AMLO. ¿Por qué es que los izquierdistas necesitan este tipo de monserga contra países que en otra oportunidad fueron los que protegieron su iniciación como naciones y su desarrollo? Nadie podrá quitarle históricamente el mérito a España de haber constituido la nación, la nación hispánica de Hispanoamérica. Es como si nosotros negáramos nuestro pasado español y nuestro pasado, digamos, floreciente al lado de Colombia y el llamado Virreinato de Santa Fe, de Bogotá, el Virreinato de Nueva Granada. Lo trágico vino con la independencia y vino de la mano de Inglaterra, que nos esclavizó a su deuda, que nos esclavizó a sus piratas y a su economía absolutamente dependiente de las metrópoles de Inglaterra, de la metrópoles inglesa. Amigos, todas son estas historias, las de Hispanoamérica, dignas de ser estudiadas más que nunca ahora, cuando estas paternidades empiecen a parecer piratas de la sabana como algo que las niega olímpicamente. ¡Gracias!